No, no, no se tiran las cosas. Dijimos bola de sinón y vamos a arrancar con Walter. ¿Estamos listos, Walter? Perfecto, el dublemount. Dice así, Walter. Febo empieza con S. Sol. De Sol, ¿de qué va a ser? Correcto. Claro. Equivocación. Violeta. Error. Empieza por error, claro que sí, correcto. Igual, empieza con D, Martín. Idéntico. Sí, correcto. Cautivo empieza con P. Prisionero. Sí, señor. Confianza, Graciela, empieza con S. Nueve letras. Seguridad. Sí, seguridad. Sí, perfecto. Baja. Cacho. ¿Cómo era Cacho Botana? Con seguridad. No, no, no. Con seguridad. Con seguridad. Fidelidad empieza con L. Lealtad. Sí, señor, correcto. Lealtad. Muy bien, ¿eh? 100% efectividad. Excelente. 100%. Este año vos alentás a la selección y nosotros te alentamos a vos a que, a que con efectivo sí podés tener tu tarjeta de crédito para disfrutar en cuotas y beneficios exclusivos. Llama ahora al 0800-333-0999 o acercate a una de las 94 sucursales con efectivos y ganamos todos. Exactamente. Segunda vuelta, vuelve a los sinónimos. Walter, comenzamos y dice, patriotismo empieza con N. Nacionalismo. Correcto. Bien. Alteración, Viviana, empieza con D. ¿Qué? Vamos, Vega. Vamos, Vega. Bien, perfecto. Distorsión. Te vi distorsionando el sonido, Vega. De acá, discúlpame. Con tu secuaz, Pablito. Arriba Batman, por supuesto. Mirándolos a todos de Ciudad Góndica. Blasón empieza con E. Blasón. ¿Qué es el sinónimo de Blasón? Tola. No, escudo. Mira. Este era difícil, che. Dictamen, Francisco, empieza con B corta. Pérez. No, pasa, pasa. ¿Paso? ¿Pasa? Veredicto. Veredicto. Dictamen, veredicto. Réplica empieza con C, Graciela. Copia. Correcto, señorita. Ever. Dejar empieza con A. Abandonar, él. Abandonar, él. Bueno, 8.000 bastante bien. Bastante bien. Mejor la primera vuelta que la segunda.